Hola, los saluda su amigo Chu y el aprendiz. Acompáñame a realizar este proyecto a transformar material reciclado en un cuadro decorativo. Vamos a utilizar un cartón grueso de 40 centímetros por 46 centímetros. Teniendo nuestro cartón vamos a ponerle una base de color blanco acrílico posteriormente le ponemos otro color a nuestro gusto de fondo para empezar a preparar nuestra base. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a cortar nuestro envase de yogurt. El envase tiene una línea que marca la mitad. y ahí nos podemos ir apoyando para hacer nuestro corte. Tenemos que tener mucho cuidado al utilizar una navaja, sobre todo este tipo de navaja, scooter, lo que nos podemos lastimar. Aquí podemos ver la línea donde podemos cortar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Pintamos nuestras piezas de yogurt, las pegamos consigo con el cuadro y seguimos pegando para las ramas. De marco vamos a utilizar unos palos y se los pegamos con silicón alrededor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!